Londres, Inglaterra. La polémica candidatura de Qatar para organizar el Mundial de Fútbol en 2022 volvió a ser acusada de haber organizado una campaña de propaganda secreta para desprestigiar a las candidaturas rivales, violando de este modo las reglas de la FIFA, según The Sunday Times. Lee también, Mourinho, frustrado ante la falta de refuerzos del Manchester United del periódico británico ya había denunciado en 2014 una compra de votos por parte de Qatar, acusación de la que el país asiático fue exonerado tras una investigación de dos años de la FIFA llevada a cabo por el abogado estadounidense Michael García. El expresidente de la FIFA Joseph Blattery y un representante de la candidatura de Qatar 2022, AFP El Sunday Times asegura ahora que correos electrónicos filtrados por un miembro del equipo de candidatura demuestran que se pagó a una oficina de relaciones públicas con sede en Estados Unidos y a ex agentes de la CIA, para difundir propaganda falsa sobre sus principales rivales, Australia y Estados Unidos. Durante la campaña para organizar la competición en 2022, Qatar, para sorpresa general, derrotó a las propuestas de Australia y Estados Unidos, así como a Corea del Sur y Japón. La estrategia de ese país del golfo rico en gas fue reclutar a individuos influyentes para que atacasen las candidaturas en sus respectivos países creando la impresión de que había cero apoyo para organizar el mundial entre la población, dijo el diario. Según las pautas de la FIFA, los candidatos tienen prohibido realizar cualquier declaración escrita o oral, ya sea adversa o no, sobre las propuestas de cualquier otra asociación miembro. Razabu Abou de Estadium En el 2010, las acciones incluyeron incluso planear una resolución para el Congreso estadounidense sobre los efectos nocivos de la propuesta de Estados Unidos durante la semana de la votación, así como pagar a un profesor estadounidense 7.723 euros para elaborar un informe sobre la carga económica que supondría la competición. Qatar reaccionó a esta información con un comunicado emitido por el Comité Supremo de Entrega y Legado rechazando, todas y cada una de las acusaciones de The Sunday Times. Por su parte la FIFA se remitió a que, Michael García realizó una investigación exhaustiva y sus conclusiones están disponibles en el informe. Razabu Abou de Estadium Uno de los inmuebles para el Mundial del Qatar 2022 AFP Esta nota incluye información de AFP en esta nota Mundial Qatar 2022 Acusado de corrupción FIFA Investigación Ciudad Sec〰 Acusado de corrupción Jurada zal Chico Estadio